He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta, si al llegar hasta en un dorado Un candado de dolor, me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa, nada Solo te la daña que te deja el yullar y el rosal Tampoco existe y es seguro que se ha vuelto a dirte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor Tu orales Add Celso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!